hola qué tal cómo están nuevamente aquí estoy con un nuevo vídeo estoy exactamente en la plaza de yanaguara como ustedes pueden ver el mirador de yanaguara el mirador aquí en erquipa estoy justamente aquí no he venido solo he venido acompañado juntamente exactamente con un amigo que se llama a chicao como ustedes pueden ver acá en la descripción de este vídeo voy a dejar el canal de a chicao de acá de arequipa acá justamente este a chicao venido justamente con jose él es camarógrafo exactamente camarógrafo él nos también nos va a acompañar para poder ver las curiosidades de la plaza de armas de yanaguara vamos a mostrarles exactamente cuáles son las curiosidades de la plaza de yanaguara la primera curiosidad que tenemos es que acá en la plaza de armas tenemos una palmera esa palmera es como ustedes pueden ver acá junto con la chica nos está mostrando esa palmera creo que está quemada no está tallada está totalmente tallada y también hay unos danzantes y también hay unos danzantes unos duendes arriba vemos la calavera y no tiene hojas este es un ángel que resguarda la entrada de el mirador de yanaguara otra curiosidad que podemos ver en la plaza de armas de yanaguara este es el árbol de molle que está al lado de la iglesia de yanaguara estamos hablando del siglo 19 el colegio el colegio champañán que está en la plaza de armas queda al lado de la parroquia de yanaguara más conocida como la iglesia de san juan de yanaguara la iglesia de la iglesia de san juan de yanaguara que está al costado pertenece también como acá como ahí dice es de propiedad del arzobispado de arequipa y un dato muy importante y un reto muy importante es del año 1750 al costado izquierdo de los portales de yanaguara podemos ver un restaurante parrilla que se llama el charrúa y a la izquierda está su bandera uruguaya es de uruguay y también podemos ver un portal que también podemos dar un paseo hacia el fondo chicos israeli no te olvides que en sí son diez portales hay diez portales y cada uno tiene un mensaje un mensaje muy importante de la ciudad de arequipa también podemos ver que aquí en la municipalidad arriba hay una antena que también nos da internet gratis de verdad internet exactamente internet gratuito otra de las curiosidades que podemos ver es que la palabra yanaguara significa calzón negro recuerden todas las botellas deben aquí dejarlo en este botellón otra de las curiosidades que podemos ver es que existe un portal este portal es está hecho de sillar como ustedes pueden ver acá esta pileta como ustedes pueden ver está talla está tallado exactamente totalmente en sillar y la parte de abajo los mosaicos de mariano melgar y también los portales como ustedes pueden ver acá de yanaguara bueno una de las frases también que conocemos aquí exactamente atrás de los portales exactamente podemos ver unas tiendas de artesanía ustedes pueden venir y comprar sus artesanías de lo que ustedes desean 11 para acá bueno atrás del portal exactamente este donde están las señoras vendiendo acá es la entrada para poder entrar al pequeño museo mirador desde lunes a viernes menos los sábados y domingos bueno eso sería todo acá acerca de las curiosidades de la plaza de armas de yanaguara muchas gracias por ver el vídeo de suscribirse y también suscribirse en el canal de hachicao lo conocen exactamente así hachicao arequipa si totalmente va a ser en la descripción chicos en la descripción de este vídeo voy a dejar el canal de hachicao bueno obviamente que también está el colaborativo con él en mi canal así que pueden ir a mirar pueden ver también en el en el canal de hachicao el vídeo que hicimos juntos lo van a ver en su canal voy a voy a salir en su canal de hachicao bueno sería todo y hasta otra oportunidad mi amor